tan significativas, gracias a ustedes, a los miembros del Corte Clomático, a los amigos que hoy nos acompañan en esta especie de intención de dialogar con la obra y con un recorrido en el que en cierta medida, aunque a veces no nos demos cuenta, estamos todos implicados culturalmente, porque en realidad ahora cuando se habla mucho del tema del futuro de los libros, el futuro de las culturas, de las humanidades, había una serie de planteamientos que ya Peronique Sureña se estaba planteando y en sus planteamientos hay muchas aristas, hay muchos países, hay muchos espacios, yo quisiera un poco compartir con ustedes estas ideas. Cuando uno habla de Peronique Sureña no siempre piensa en qué lugar ubicarlo, si a los 20 años últimos de su vida que se pasó en Argentina, o los 8 y 4 años que se pasó en México, o los 2 años en España, o todos esos años en Estados Unidos, en Cuba, en Nueva York, uno se pregunta a qué espacio pertenece. Peronique Sureña pertenece a un espacio, a ser el espacio de los libros, en una isla donde, debido a su situación histórica, geográfica, le tocó ser centro, centro primero del proyecto de colonización, porque Santo Domingo fue la primera ciudad europea que hubo en América, fue el punto de partida de todo el proceso de colonización y por lo tanto, durante buena parte del siglo XVI subió un papel muy importante hasta que finalmente se descubrieron las altas culturas de México, de Perú. Entonces, en ese contexto, en el final del siglo XIX, la isla de Santo Domingo, también es la única, somos tres islas hispanohablantes, es una isla que se mantuvo un tanto al margen de España por una serie de razones históricas, entonces es una isla también, es una ciudad que tiene una gran capacidad de acogida. Y ese Santo Domingo, de finales del siglo XIX, le estuvo acogiendo todas las crisis que se daban en Caribe en términos de migraciones. Era una isla donde estaban muchos refugiados de Cuba, refugiados de Puerto Rico, estaban también la figura de José Martí, estaba la figura de Puerto Rico de José María de Hostos, estaban también haciendo cosas de Santo Domingo. Ese niño que nace en 1884, que fue Pedro Enrique Soleña, tenía un tío, que fue Federico Enrique Carvajal, a quien Martí le llamó hermano, a quien le dirigió una carta, que luego se convirtió en el manifiesto de Montecristi. Y ese niño, al mismo tiempo, ve cómo por su casa pasa José Martí, cómo por su casa pasa también, debido a que su padre trabaja con él, la figura de Eugenio María de Hostos, que fue una figura muy importante, porque no solamente trabajó en Santo Domingo, sino que fue llamado desde Chile para, en 1893, reformar la educación en el país sudamericano. Entonces, al mismo tiempo, vemos cómo el Caribe todo se está moviendo, todo se está vinculando. Cuando Hostos hace ese viaje de Santo Domingo a Chile, una de las cosas que más le impresiona fue la migración china en Perú, y escribe sobre ese tema. Entonces, ese niño que tiene 10 años, ese niño que se está empapando de ese mundo de crítica, ese mundo de literatura, que ve básicamente en función de los libros, ese niño ya a los 13 años comienza a traducir, ya comienza a vincularse con nuestro idioma. Entonces, un caso muy particular, cito esto para mostrar un poco cómo en un país, en una ciudad que tiene menos de un kilómetro de largo, en esa ciudad se produce una educación muy intensa en idiomas, en visiones, con los clásicos. Y entonces, de repente, gracias a ese contacto con todos esos temas que se producían en ese momento, ese niño logra captar un poco lo que es una, quizás demasiada intensidad con respecto a las ideas y sus visiones. Entonces, él aprendió desde niño un tema muy importante, y algo que se discutía en el ambiente, y era cómo el arte, cómo la literatura, cómo el conocimiento era algo que creaba o podía ayudar a una personalidad bastante fuerte y consistente. Ese niño de 13 años, se va a los 16 años, tiene que irse a Nueva York y comienza, en 1901, todo un periplo hasta que muere en el año 46. En el 1901, en 1900, está pasando algo muy importante en América Latina, y es el hecho de que ya se asume un proceso de descolonización, un tema de, bueno, distanciarse de España por todo lo que significó el tema del imperio, las colonias. Y al mismo tiempo, en América Latina está pasando algo muy importante, y es un libro, el Ariel, de José Enrique Rodó, un libro con el que se inaugura el siglo XX, no solamente en el aspecto cronológico, sino en el aspecto conceptual, porque es un libro, es una discusión en torno a cómo nos imaginamos la modernidad, cómo nos imaginamos la relación con los Estados Unidos, con el imperio. Entonces, es un libro que va a generar una serie de discusión en todo el ámbito de América Latina, y vemos algo muy interesante. Con este libro comienza, en cierta medida, la vida de Vitor. Pedro de Quezureña está en 1901 en Nueva York. Este libro ya se ha publicado, ya se ha estudiado en Santo Domingo, y este libro, entonces, va a ser motivo de estudio. Cuatro años después, cuando Pedro sale y se va a Cuba, a La Habana, publica un libro, a los 21 años, Ensayos Críticos, y ya en este libro está definido lo que son sus grandes intereses. Este es como el punto, no solamente cronológico de partida, sino la propuesta conceptual de cómo pensar el mundo. Pensar el mundo en el arte, pensar el mundo en el pensamiento, en la música. Muchas gracias por el salón de la que estamos. Eso ya estaba programado. Entonces, bueno, ese ambiente de Cuba se reduce bastante. de Cuba, en 1905, ese ambiente de un año impacta en México. En México, entonces, comienza realmente lo que es ese proceso de búsqueda, de encuentro, de compartir. Él se va, con todos esos libros que se han leído de los autores ingleses, de los filósofos del siglo XIX, como Walter Peter, por ejemplo, que después va a traducir, él se va con el Ariel de Rodó, y es interesante ver cómo, en esa medida, en el que él llega, encuentra y comparte. En 1906, él conoce, llega a Veracruz, después se va a Ciudad de México, y en 1909 se forma el Ateneo de México, donde él será una de las figuras más significativas, junto a Alfonso Reyes, junto a Antonio Caso, y junto a José Vasconcelos. Es interesante ver cómo él se integra de una manera bastante activa en ese ambiente mexicano, que al mismo tiempo está ocurriendo figuras como la de Ramón. Es decir, en ese momento en México está pasando también el paso de una serie de autores con el que se va vinculando, y él tiene ya la intención de recuperar, en cierta medida, lo que son los lazos con España. España, hasta ese momento, aparecía como el imperio, como la fuente de muchos de nuestros males en América Latina, y él se plantea, en cierta medida, buscar un diálogo. Y ese diálogo ya lo había comenzado previamente con Marcelino Méndez y Pelayo, con comunicaciones, con ese envío que él hace de sus libros, y se establece una comunicación, no solamente con Méndez y Pelayo, sino también con José Enrique Rodó, también con muchos autores, que en cierta medida se están preguntando qué es lo que está pasando. Uno también de los autores que motiva bastante esta discusión es la significación de la figura de Rubén Darío. Entonces, vemos cómo Pelayo Cazureña, en cierta medida, opera como agitador cultural, como pensador, como periodista, como traductor. Y ese movimiento del Ateneo, después, va a tener una gran importancia en lo que será la Revolución Mexicana. En 1910 coinciden en dos publicaciones, que son las primeras de así ya México, que son Hora de Estudio, donde se van a sintetizar todo eso que él estaba escribiendo en torno al positivismo. Y también él va a participar dentro del primer gran proyecto, que fue la Antología del Centenario. El porfiarato, el gobierno de Porfirio Díaz necesitaba un poco cerrar su más de 30 años de dominio con una gran obra que recogiera lo más clásico de la literatura mexicana. Y en esos dos tomos, justamente, participó Pelayo Enrique Cazureña. Es interesante ver cómo el Ateneo de México está, como vemos aquí en el centro de la foto, está Pedro Enrique Cazureña, a la izquierda, en el centro de José Vasconcelos, y en el extremo derecho está Diego Rivera. Con Diego Rivera siempre hubo una relación bastante intensa y, en cierta medida, él fue de los protectores al inicio de la carrera de Diego Rivera. Y también, en la relación que Diego Rivera luego estableció en Estados Unidos con la Fundación Rockefeller, etc., para hacer aquellos famosos murales que después fueron desmontados, como ustedes sabrán. Entonces, es un autor que no solamente le interesa la academia, sino que es un autor que le interesan todas las artes, porque él está muy motivado por esa idea de Nietzsche, de concebir la vida, la ética, como una estética. Entonces, entre esos dos elementos, él lo que busca, en cierta medida, es crear un principio de comunidad, donde la estética, donde el disfrute de los clásicos griegos sea tan importante como la cotidianeidad. Y por eso, esa visión casi era una sentita, como tú dirías, en torno a lo que es la vida, el conocimiento, el trabajo. Pedro, le interesa mucho el tema de la educación, le interesa mucho el tema de la síntesis. Y, algo muy importante, que en ese momento, él se ubica en un punto donde le interesa pensar toda la cultura de América Latina y de España como una unidad. Y, en función de eso, hace la primera síntesis de toda nuestra cultura literaria en unas tablas cronológicas de la literatura española, que primero se publicaron en 1913, en México, él lo publicó como un proyecto así de una revista. Y, posteriormente, en 1920, esas tablas cronológicas se fueron publicadas en Estados Unidos y fueron el manual con el que en Estados Unidos se le abrió el concepto de lo que era la literatura española y la literatura latinoamericana. Bueno, vemos que él, en Cuba, en México, la situación de la reclusión llega a una intensidad tal que casi, bueno, él es testigo de una serie de acciones bastante radicales que pasaban, por ejemplo, el asesinato del padre de Alfonso Reyes. Él, entonces, lógicamente, dice, bueno, esto hay que moverse. Había una promesa de que su padre, Francisco Enrique S. Carvalho, iba a ser nombrado como embajador dominicano en Inglaterra, pero justamente a las dos semanas estalló la Primera Guerra Mundial. Y eso toma a Pedro en La Habana. Y él dice, bueno, ¿qué hago? Me voy a Nueva York. Y Nueva York comienza, entonces, ese periplo por Estados Unidos. Se va de Nueva York, se va de base a torno a Nueva York y después, entonces, parte a Minnesota a estudiar, a hacer un doctorado en letras y al mismo tiempo a trabajar como docente. En 1916, él conoce en Nueva York a Juan Ramón Jiménez, comienza una gran amistad y él comienza, él escribe un texto sobre Juan Ramón y él es el que primero publica, en América Latina, un libro, una antología de poesía de Juan Ramón, dentro de un proyecto de publicación que se llamó La Edición de Cultura de México. Ese fue un proyecto muy interesante, fue el primer gran proyecto porque ahí también se publicaron libros bastante significativos. Él hizo una antología de José Enrique Rodó, él también hizo una antología de los textos de Adolfo Salazar, que fue el primer gran musicólogo. Y en Nueva York también a él le tocan cosas que, bueno, él siempre como que, no sé, por ejemplo, el hecho de haber participado en el estreno de Goyescas de Granados y a la semana ver como el barco de Granados lo hundían y se morían. Entonces él te subió una gran sensibilidad ante la música y la música para él era parte, no solamente de la cultura popular, era parte también de, era como ver el mundo, era una manera de concebir la sociedad. La música no solamente era eso que servía para amenizar un poco la vida, sino también era una manera de ser. Aquí está la obra de Adolfo Salazar, que era un joven periodista, muy inquieto, gran teórico de la música y que Pedro le publica después, en 1921, su libro Andrógeno. También, en este proceso en Nueva York, él publica, hace la introducción a la primera traducción de Rubén Darío al inglés, en un libro publicado por la Hispanic Society. Es interesante ver cómo Pedro no tiene las condiciones para subrayar una obra propia. Él no tiene, nunca tuvo en su vida las condiciones para escribir como él quería. Y una de sus grandes lamentaciones era tener siempre que compilar varios artículos en un libro. Y aún así, él parece que le interesaba más publicar obras como esta de Rubén Darío, esta de Juan Ramón Jiménez y otra que más adelante veremos que es la suya propia. Él también participa en un proyecto de un manual de francés. Él lo edita, él trabaja mucho con esta gran editora que era Heat and Company. Y entonces vemos cómo él se mueve entre el francés y el inglés. En España, cuando él llega en 1920, él también participa de cosas que no están documentadas en términos así oficiales. Traducen el estado de la revolución proletaria de Lenin. Eso, por ejemplo, no aparece en la biografía de Alfonso Reyes. No aparece en ningún lado de, en la obra de Pedro Enrique Zuleña. Pero, ¿cómo se sabe esto? Se sabe porque cuando él va a buscar trabajo en el Colegio de la Plata, en el currículum pone que él traduce junto a Alfonso Reyes este libro. Pero al mismo tiempo que está trabajando con Biblioteca Nueva, en este libro de Lenin, también está trabajando con Juan Gómez de la Serna en la traducción de Huerto de Granadas. Pero él lo traduce con un seudónimo, E.P. Garduño. Todavía, la colección austral, los cuentos de Oscar Wilde aparecen con el seudónimo de E.P. Garduño. Es decir, en España se piensa que Garduño era un hombre cualquiera, así como, pero no se sabe después, Pedro Enrique Zuleña. Es decir, que él publica esto, hace un tipo de trabajo, no en función de un proyecto, sino en razón de una sobrevivencia. Y sin embargo, lo que hace tiene un objetivo estético, un objetivo político. Es muy interesante la figura, la presencia de Oscar Wilde en la vida y en la obra de Pedro Enrique Zuleña y también de Borges. Es algo para mí interesante que los dos tienen vidas paralelas. Los dos comienzan su vida literaria traduciendo, comienzan un poco con la idea de que la biblioteca es un mundo muy propio, un mundo que permite un extramundo en relación a lo que es el mundo de la ciudad, el mundo de la política. Y en cierta medida desarrollan todo un concepto en torno al vivir entre libros. En 1920 él publica también su tesis de estudio que fue sobre la diversificación española irregular. ¿Qué le interesaba a él demostrar? A él le interesaba demostrar en esta obra cómo en los principios del castellano no había una sucesión al concepto de la métrica, sino que se escribía en función del verso irregular. Este libro tiene una segunda edición, en 1933. Y este libro cayó en las manos a Octavio Paz en Nueva York, en Estados Unidos cuando Octavio Paz trabajaba para una, creo que en Hollywood. La cuestión es que este libro le impactó bastante, porque un poco le permitió redefinir lo que era su poética. Vemos entonces cómo la obra de Pedro Enrique Sureña va creando lecturas, va creando deudas, va creando diálogos. Y hay muchas zonas donde, por ejemplo, en la obra de Octavio Paz, como su libro El Arco y la Lira, que pueden tener cierta coincidencia tanto con este libro, como con otro libro que luego vamos a ver, que se titula Las Corrientes Literarias en la Cultura Hispánica. Bueno, Pedro Pedro Enrique no solamente traduce, sino que también tiene un libro para la cotidianidad, como aquí en Salamanca, al lado de su gran amigo Miguel de Unamuno. Con Unamuno hubo una relación también bastante crítica, bastante interesante, y también una actitud a veces de roce con la otra gran figura del pensamiento español del momento, que fue José Ortega y Gasset, que no siempre pudo comprender lo que era América Latina, sino que un poco nos dejaba con ese sesgo de mirada colonial. En 1922 él publica En la orilla de España, que era un proyecto que se complementaba con otro libro, titulado En la orilla, gustos y colores. Este libro, En la orilla de España, recupera una serie de textos en torno al nacimiento español, en torno a un gran matemático de España, a una serie de elementos que también nos vinculaban a nosotros en términos de historia colonial. Y este segundo libro, En la orilla, gustos y colores, es un libro en base a jurísimos. Es un libro que lo publicó en una serie de revistas y que luego lo dejó en un folder y su hija lo donó al colegio de México. Yo encontré hace ya unos cuantos años este libro en México. Y bueno, está publicado, lo hemos publicado y yo he traído una serie de libros que le vamos a donar a la Biblioteca de Marguería Llosa de este instituto. Y me plaza mucho como un poco publicar lo que el maestro dejó así en ese folder. A mí me interesa a Pedro pensar lo que es el pasado, pero no el pasado en función de lo monumental que puede representar el pasado. No es ese pasado que trata de convertir en estatuas la literatura o el pensamiento, sino de situar autores en su contexto. Hasta Pedro Rodríguez Cazureña se pensaba que don Juan Ruiz de la Alcón era un actor, era un autor español. Pero en realidad hay muchos de mexicanos en su obra y él analizó y determinó ese tipo de presencia mexicana. Digamos que él re-mexicanizó a un autor que se había ido muy joven a España, pero que nunca perdió ese principio de cultura criolla. Y él no solamente escribió sobre Juan Ruiz, sino también que publicó su obra, Cómo fue los favores del mundo. Pero bueno, Pedro finalmente, México se agota en tres años, en 1925, pasa a la Argentina. Ya en México, él había hecho mucha relación con un grupo de estudiantes de lo que hicieron la famosa reforma de estudiantes en Córdoba. Y gracias a ese apoyo de los jóvenes y gracias a esa pujanza que significaba Argentina, y también esa pasión que sentía por figuras con los jóvenes Faustino Sarmiento. Él entonces, bueno, se marcha a la Argentina con su familia y entonces, bueno, rápidamente se ha acogido por todas las referencias que ya llevaba. Y entonces, en 1931, este grupo que ustedes ven aquí fue el grupo que fundó la revista Sur. Y si ustedes ven, aquí el señor que está con el cigarrillo arriba es Juan Luis Borges. Ahí está también Ramón Gómez de la Serna, en otro extremo. Está el músico Anselmec. Está la señora de Ocampo, Víctora de Ocampo. Y está también, lógicamente, Perón de Quezudeña. En Argentina, él tiene que asumir algo muy típico de nuestros países, que es el pluriempleo. Y trabaja en la universidad, trabaja en el Colegio de la Plata. Y también, dentro de todo ese ritmo, le da tiempo para publicar un libro titulado Seis ensayos en busca de nuestra expresión. Este libro marcó un antidepuesto dentro de la ensayística de América Latina, porque es un libro donde hay una serie de reflexiones en torno a países, pero también a un concepto de modernidad, que en otros países sumía a un aspecto muy local. En México, por el tema de la revolución, se discutía la cuestión de la base indígena, de lo colonial. Dígame, había un gran peso de la historia. En Sudamérica, con el tema de las migraciones, la industrialización, se daban ya otros conceptos. Y entonces, él se ubica un poco en tres o dos extremos. ¿En qué pensar? Pensar la historia como testimonio, o la historia como un elemento para asumir nuevas conclusiones y encontrar nuevos caminos y asumir entonces nuevos compromisos. Entonces, en este libro Seis ensayos en busca de nuestra expresión, él se plantea el mundo que nos rodea y el mundo en el que nosotros estamos. Y por ejemplo, hay un ensayo muy interesante también sobre los Estados Unidos. En cierta medida, nosotros somos función de ese saber y de ese ser colonial. Dentro de esa obra que él hace, también hablaba hace un momento de Borges, que también con Borges, en 1928 más o menos, publica esta obra, que es una manera de pensar la literatura argentina. Vemos cómo, en 1910, él ya había recibido el contrato para ese gran proyecto de la antología de la literatura mexicana. Ahora, con Capeluz, hace este trabajo con Borges. Y ya aquí se da, vamos a decir, el Borges más académico. El Borges que trata de un poco adaptarse a ese concepto de cómo pensar la argentina en sus... 200 años de historia literaria. Publica también La Autopía de América, que es un libro muy esencial. En la República Dominicana hemos establecido el premio Peronrique Sureña. Y hace dos años se lo dimos a Ernesto Cardenal. Y Ernesto Cardenal hacía un trabajo bastante brillante en relación a cómo este texto de La Autopía de América tiene una vinculación muy orgánica con lo que fue la teología de la liberación. Entonces, él hacía una lectura compartida bastante interesante, un poco para demostrar que la filosofía no solamente es un sistema para conocer y para complicarse el mundo a veces, sino también que es una manera para o no, un poco plantear un tema esencial para Enrique Sureña, que es el tema de la justicia social. Y bueno, también publica, recupera a un autor español Luis Carrillo y Sotomayor. Y siempre se da ese proceso en él. A veces publica en un año tres textos, cuatro textos que quizás no tienen nada que ver uno con el otro, pero se debe básicamente al hecho de que hay urgencias económicas, hay trabajos que pasan, pero todo trata de darle calidad. Como por ejemplo, en esta reflexión del sobre, la novela en América. Para él la novela en América era la ficción, no solamente hubo un papel de uno un poco evadirse, sino también de uno cómo plantearse su propia realidad. Es decir, la ficción es también lo más real que puede producir una sociedad. Y bueno, la labor editorial de él en los años 30 se estuvo muy pendiente de Spasacalpe. Spasacalpe fue la primera gran editorial moderna de España que cruzó a América. Y entonces, el representante de Spasacalpe en Buenos Aires era Gonzalo de Rosado. Entonces, en Buenos Aires se dio la idea de filtrar una serie de autores españoles publicados en América Latina y al mismo tiempo recuperar algunas obras. Pedro publicó las obras escogidas de sus hermanos de la cruz. Lo hizo sin su nombre, muchas cosas no firmaba. Y al mismo tiempo recuperó el asadillo de Tornues de Spasacalpe, pero publicado en Buenos Aires en 1937. Entonces vemos cómo ese trabajo editorial le permite a él un poco valorar lo que es sacar una síntesis de hacia dónde puede ir nuestra imaginación en el sentido de dialogar con esa tradición. Lo que hablaba Juan Blas, cuando debido a la guerra civil española, Spasacalpe entra en una especie de crisis, los libros no pueden entrar, no pueden salir, no pueden circular, el representante de Spasacalpe en Buenos Aires, Gonzalo de Rosado, funde su propio editorial, editorial Lozado. Pedro se convierte en accionista, se convierte en editor, en corrector, en lector. Y entonces a Pedro se le ocurre, a partir del éxito que tuvo la colección austral, que ustedes saben es una colección que es en función de los colores, el color morado, son las novelas, el negro es el teatro. Entonces algo muy bonito, muy práctico. Y ese concepto del pocketbook, del libro así de mano, fue el gran hit, el gran éxito que tuvo la colección austral. Él retoma esa idea, la reformula, la amplía, y crea una colección que se llamó La 100 Obra Maestra de Literatura Universal. La primera obra, la primera publicación de esas 100 obras era El Facundo, de Sarmiento. Entonces la idea era ofrecer un producto de calidad en función de una edición en tapa dura, o si no, en tapa blanda. Pero todas tenían un respaldo de un buen prólogo, buenas ediciones con notas. Y él entonces empleó a una serie de amigos de él. Empleó a Pedro Salinas, para que vercificara el cantar de Neosí. Y así empleó a muchísima gente, a muchos intelectuales argentinos también. Y lo implicó en este proyecto. Así publicaron, lamentablemente no se pudieron publicar las 100 obras, llegaron como hasta 40, pero lo interesante es que eran obras populares. Y estas obras jugaron un papel muy importante, porque les ofreció un producto de calidad, y al mismo tiempo era algo que circulaba por toda América Latina. Y gracias a la editorial usada, comenzó una especie de renacimiento de la industria electoral argentina, en función también de lo que pasaba con España. Al mismo tiempo que él trabaja en la editorial usada, en Buenos Aires funciona un instituto filológico de la Universidad de Buenos Aires. Es un proyecto que se había creado a finales de los años 20, y que lamentablemente tuvo un primer director, Américo Castro, que lamentablemente en ese momento, en 1925, lo que primero hizo fue discutir con Borges. Porque en ese momento, con todo el tema del nacionalismo, había una serie de escritores que se planteaban que el argentino era un idioma. Y Américo Castro, con toda su razón, castellano, etc., dijo que no, que cómo no iba a ser, que eso era un sexo, etc. Pero lo planteó de una manera poco fina. Entonces, bueno, lo que hizo la central en España, en el momento de espiral, fue enviar a un joven autor, que recién se había graduado, había llegado desde Hamburgo, que era Amado Alonso. Amado Alonso llegó en 1927. Y entonces, lógicamente, se trajo a Pedro a trabajar en el instituto. Y lo interesante de este instituto es que ellos comenzaron a plantearse una serie de libros donde se iban a trazar lo que era el castellano de América. ¿Cómo hablamos? ¿Por qué hablamos? ¿Cuáles son los referentes que hay en los grupos sintácticos, dialectológicos, etc.? Entonces, en los años 30, comenzaron una serie de publicaciones en torno al castellano de América. Y al mismo tiempo que se trabajaba de la manera, a nivel más, vamos a llamarle científico, Amado Alonso fue el primer traductor de Saussure, del francés, ¿no? Y también tradujo a un gran romanista alemán, que era Karl Fossler. Pero lo interesante de Pedro de Casorella y de Amado Alonso es esa capacidad de producir grandes textos, las cosas más complejas, a veces más intragables, con textos como este, como fue la gramática castellana para el primer y segundo curso. que es un libro, es un libro de texto que se imprimió y estuvo utilizándose en Argentina y en toda América Latina hasta los años 70. Todavía es un texto que no ha podido ser desplazado, así como del gusto en términos de lo que es la enseñanza. Y bueno, Pedro en Argentina tiene una situación muy particular, mucho trabajo, pero en el sitio donde más se le acoge, más se le aclama es en Montevideo, es en Uruguay. Y entonces en Uruguay lo reciben tanto por lo que él ha hecho en la difusión de la obra de José Enrique Rodó, y también a él lo pueden hablar de lo que pasaba, de lo que pasaba en México, porque él tiene una visión bastante propia de lo que era la Revolución Mexicana, de lo que pasaba en España en aquellos momentos de intranquilidad en los años 20. Entonces Pedro, a partir de ese momento, se convierte en una especie de interlocutor, no solamente para Uruguay, para Argentina, para conocer los otros países, sino también para los Estados Unidos. Entonces, ahí comienza a cimentarse su fama, pero bueno, una cosa es la fama y otra cosa es la realidad. Solamente voy a poner como un ejemplo lo que él hacía en el año 1942. Él trabajaba en el Colegio de la Plata, todos los días tomaba un tren que estaba en la estación de Constitución y se movía casi dos horas a dar su plaza, a regresar. Trabajaba en la editorial de Osada, en el Instituto de Filología, y era consejero en la Revista Sur. Animaba un grupo de discusión sociológica. Y también, por ejemplo, participó, animaba grandes discusiones que se dieron, como por ejemplo en el año 37, en Buenos Aires, donde participaron figuras como Giuseppe Andaretti, como Stefan Zweig, como Jules Romain, como Valdomero Salincano. Y entonces aquí vemos cómo de repente se está pensando lo que era ese mundo de preguerra. Es un libro bastante interesante porque están casi los intelectuales más interesantes que se daban en ese momento, tanto en Europa como en América Latina. Y se está pensando un poco en el proceso de globalización en ese momento. Este libro está en un proceso de revisión porque pensamos que es un poco súper diferente para esta época. Y bueno, él al mismo tiempo, en el año 40, recibe de la Universidad de Harvard un llamado para dar unas clases, una que se llamó las Charles Elliot Norton. Y era una clase muy importante porque era una gran personalidad de la cultura. Y entonces él se puso, bueno, finalmente encontró el momento en dos meses de trabajo para escribir su gran obra que fue Las Corintes Literarias en América Hispánica. Esta fue la primera obra donde se piensa de una manera compacta lo que es la relación entre literatura y sociedad en América Latina. Y tiene el encanto de que incluye también a Brasil como parte de la cultura de América Hispánica. Pedro Enrique Sureña es conocido básicamente como una figura de ficción, gracias a Borges. Esta obra, obra crítica, que reúne la mayoría de sus libros, fue publicada en el año 1960. Y tiene un famoso prólogo que le hizo Borges. Dos años después, Borges escribió en su libro El Dodo de los Tigres un famoso cuento titulado El Sueño de Pedro Enrique Sureña. Pedro es una figura que no solamente fue un intelectual, sino también se convirtió en una metáfora. Y ha sido tratado por la ficción. Hace un tiempo hablaba de que él también fue incluido en la novela La fiesta del chico de Mario Vargas Llosa, porque él vivió Santo Domingo, entonces él se convirtió ya en una figura de esa trama, que tiene que ver con el Caribe. Aunque, si uno entiende el maricumbrado, esa figura menos caribeña se llamó Pedro Enrique Sureña. Hay algo interesante, voy a volver un poco a la obra crítica. Esta obra la publicó el Fondo de Cultura Económica. Cuando se estaba formando el Fondo de Cultura, que fue la gran empresa estatal que tuvo México en términos culturales, la dirección cayó en manos de uno de los discípulos de Pedro Enrique Sureña, se llamó Daniel Cosío Villegas. Y entonces, lo primero que hizo en el Consejo Villegas fue pedirle a Pedro un listado de obras para publicar y crear la Biblioteca Americana. La Biblioteca Americana se pensaba como la gran biblioteca que iba al conocimiento de las grandes variedades de nuestras culturas en América Latina. Y entonces, Pedro le mandó el listado y esto se publicó y constituye uno de los fuertes del Fondo de Cultura Económica. Un listado que comienza con el Popol Bud y va yendo por diferentes países y va publicando a Bartoloma de las Casas, también los temas de actualidad, los temas de política. Y bueno, cuando uno compra ese libro de Fondo de Cultura Económica, siempre va a ver esa nota, Biblioteca fundada en honor del Fondo de César. Pedro también es un actor actual, uno puede ir a la Casa del Libro de Madrid y comprarse la edición de la Odisea, publicada por los hadas, y en esa obra actual podrá ver que no tiene el prólogo de Pedro y la edición que hizo Pedro en el año 41. Es decir, que estamos frente a un actor que no solamente pertenece a una época, sino que tiene una especie de legado. Y lo más interesante en él, a mí me gusta mucho crear ese concepto de endeuchamiento, lo más grande, lo más importante. Yo pienso que lo más interesante de él es que acerca al lector a una sensibilidad de la calle, donde lo más interesante de la cultura son los principios de cultura democrática. Cuando yo estudié la sociología, siempre que tratábamos el tema del narcismo, de Lenin, siempre se recuperaba esa discusión que hubo en la rusa en los años 20 en torno, a cuáles son los valores democráticos de la cultura. Y Pedro ya estaba pensando eso. Y lo estaba pensando en muchos aspectos, tanto en su trabajo dentro de la formación de la Universidad de México. Es decir, su tesis para abogados fue sobre la universidad. Y ese texto fue lo que le dio cierta base conceptual a lo que es actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México. El concepto, por ejemplo, de la Universidad Obrera. Y el tema este, por ejemplo, de la Universidad de Verano, que en México fue muy importante, porque, entre otras cosas, ahí consiguió su gran empleo el poeta León Felipe, cuando llegó. Y León Felipe siempre recuerda, con agradecimiento, el hecho de que en esa especie de vacío que tiene el año escolar entre un semestre y otro, había personas que no tenían la cualificación, pero que sí podían hacer algo práctico, ¿no? Y que ahí se podrían hacer cosas en términos de educación sin tener que estar pensando solamente en los títulos, sino en el concepto de comunicación, de conocimiento. Y entonces vemos cómo esta figura se va moviendo por muchos espacios, por muchos temas. Se va fagocitando en algunos casos, se transforma, a veces el gran autor, a veces el gran consejero. Pero en todo, en todo lo que hizo, lo que estaba buscando era justamente dignificar el conocimiento, la creación, y sobre todo crear una comunidad de personas que sintieran lo que es el valor emocional de la pintura, de la música, y no solamente ese concepto de valor de cambio. Y por eso, entonces, a mí me ha pasado que cuando he publicado Cosa de Pedro, cuando he ido a México o a Buenos Aires, con mucha frecuencia me he tocado con personas que me dicen, ah, mi papá estudió con Pedro o mi abuelo. Y entonces, digamos que es un intelectual que no se circuncribe a la academia o los periódicos, sino que un poco comparte lo más importante de la vida, que es justamente la vida. Bueno, quisiera un poco así llegar hasta aquí, agradecerle su presencia, y tal vez, antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer entrega de un trabajo que hemos hecho de una serie de explicaciones. Esto nos va a permitir un poco explicar así, muy rápidamente. Esta obra se la vamos a donar a la biblioteca Mare Vargas Llosa del Instituto Cervantes. Aquí está el epistolario de Perónica Azuleña y de Amado Alonso, que recogen esos años argentinos, del año 27 hasta el 46. Aquí está el libro, seis ensayos en busca de nuestra expresión, que tiene a dos autores en el apéndice que son de lujo, el primero es Jorge Luis Borges, ese texto que mencionaba, que es un texto de crítica a Pedro, que no está dentro de sus obras recuperadas, porque nosotros pudimos localizar en México. Y también un ensayo de José Carlos Mariátegui sobre el impacto que tuvo este libro en lo que fue su obra, en su reflexión. Después de una antología de Eugenio María de Hostos, La Moral Social. Estas dos obras, José Martín, Nuestra América, y La Moral Social, fueron originalmente publicadas por la editorial Lozada, y iban a constituirse en la primera biblioteca del pensamiento americano. El primer libro que publicó fue naturalmente José Martín, una edición bastante compacta de lo que fue el pensamiento y la obra de ese gran apóstol cubano. Y finalmente el libro que le mencionaba, En la orilla, gustos y colores. Creo que estos libros no van a tener más en casa que el Instituto Cervantes. Muchas gracias por levantarse. Gracias. Yo le quiero agradecer a ti a Sergio Campos, que es una especie de colega, cómplice, una persona para mí muy importante en Berlín. Yo en realidad quería llamarlo aleatoriamente, pero después dije, bueno, dejadlo tranquilo porque a él le gusta mucho ver el transvestinismo y eso. Y así que muchas gracias a Sergio y a toda tu camaradería. Y por eso para verte a Colón. Gracias. Gracias. Bueno. Aplausos. Ahora podemos pasar a las preguntas antes de pasar a Blindi. Si tienen un tipo de inquietud o de curiosidad, con mucho gusto. O comentario. Gracias. Gracias. ¿Hay un micrófono? Sí. Pues primero agradecerte por la exposición importantísima, muy valiosa y de verdad que ilustra de buena manera la visión y el trabajo que hizo Pedro Enríquez Ureña. Siento que te tengo que agradecer porque no lo has hecho evidente y vigente. Muchas gracias por el único trabajo. Pero me llama mucho la atención y mi gran duda es por qué no ha tenido la trascendencia que debería tener. Porque indudablemente es un promotor de la literatura y de la cultura. Es una figura demasiado importante desde el punto de vista literario como lo es presentado aquí. Toda la cultura latinoamericana. Aquí sé que no haya tenido el reconocimiento que se le debería considerar. Mira, Pedro Enríquez Ureña sufrió algo que Octavio Paz explica muy bien en La Virgen de la Soledad y él fue ninguneado en muchos sitios. Y en cierta medida lo que pasa es que el conocimiento a veces pasa por la industria cultural muy específica que hace un producto y que a veces hay temas y hay cosas que no son como tan potables así. Te voy a dar un ejemplo. La obra de Pedro fue publicada en la biblioteca Ayacucho y fue editada por Ángel Rama y por el libro a Rafael Gutiérrez y Gardó. Resulta que después de esa publicación en los años 70 en Venezuela, Ángel Rama hace un libro que se llama La ciudad letrada. Un libro muy importante, muy interesante, pero que en cierta medida dialoga mucho con las corrientes literarias. Pero la gente prefiere leer La ciudad letrada y no un poco escarbar en lo que pasaba antes. Otro dato. En el año 98, el historial Grijalvo redictó la antología de Borges y de Perriques Sureña, pero cambió el orden en los autores. Y puso Borges y Perriques Sureña. Y en la bibliografía de la solapa anterior puso Perriques Sureña, un escritor puertorriqueño. Entonces, imagínate. Son de las pequeñas cosas que pasan. Y bueno, en realidad a mí eso no me inquieta, pero no me preocupa tanto porque hay personas que en cierta medida son parte de esa familia Pedro Enrique Leñista. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, el año pasado, yo era parte del jurado del premio internacional por Martín Pezureña que otorga el gobierno de la República Dominicana en el Ministerio de Escritura. Entonces nosotros se lo otorgramos el año pasado a Mario Vargas Llosa. Y en la conversación así que tuvimos así en la conferencia que él dio, él señalaba que en los años 50 llegó a Buenos Aires una escritora, Ana María Vález Nechea. Y esta señora fue la primera que le habló de Borges. Y gracias a ella, él entonces se integró en ese mundo. Resulta que Ana María Vargas Llosa había sido asistente en el Instituto de Filología llamado Alonso de Perriques Sureña. Él los ayudó a ambos a hacer una serie de publicaciones. Y entonces él se conectó con Pedro. Y yo en esa época, si hay ensayos en busca de la de nuestra expresión. Lo que pasa es que para ellos, con tantas cosas que tiene en su vida, no solamente ha señalado a Pedro y a Alfonso Reyes como dobro, grande, prosista, etc. Pero no le ha dedicado un estudio. Él supuestamente está en eso, va a publicar algo sobre Pedro. Pero la cuestión es que, en realidad, esos son los factores. Hay que estar dentro de una dinámica. Porque la República Dominicana es un país muy pequeño. Y por eso, a veces, no logramos como dar los codazos suficientes para entrar así, por la vía que debería ser. Yo quería hacer un comentario a lo que acaba de decir él. Me parece que podríamos recolocarlo de otra manera. Es decir, mucho del trabajo de Pedro Enrique se desarrolla en Argentina. Y Argentina es un territorio muy peligroso para las figuras que emergen. Voy a ser autocrítico. Vamos a poner esa premisa para no equivocar lo que voy a decir. Es muy resbaloso ese terreno. En un país donde todo el mundo se dio codos de un lado y para otro, y al mismo tiempo, donde no hubo, a pesar de que hay una imagen latente que sí la hubo, no hubo una política cultural de apertura hacia América Latina. Hubo una política cultural de apertura hacia Europa. Es decir, reverenciamos Roma, reverenciamos París, reverenciamos Madrid, reverenciamos Berlín. Y, sin ir más lejos, Quesada, que tenemos nuestro instituto ahí en el Ibero, digo, es un germanófilo. Y Quesada está a los inicios del 900 con la polémica sobre que español se tiene que hablar en Argentina, que vos lo retomás en tu conversación 30 años después. Pero en lugar de clarificar las polémicas, las arrastramos, ¿no? Las vamos llevando. Y se cargan, y se cargan, y se cargan, y la pasionalidad que lleva al país, que está visceralmente metida adentro, elimina esa posibilidad de rescatar figuras claves como este hombre que está en la fundación de la revista Sur, pero, ¿en Sur quién emerge? Emerge la Victoria Ocampo y emerge Borges. El mismo Marichal, dentro de esa polémica cultural, queda marginado. Entonces, me parece que un aspecto que vos tocaste muy de refilón es el concepto de los nacionalismos. ¿Qué pasa con este hombre y los nacionalismos en México, en Argentina? Bueno, en realidad, Pedro se planteaba esa visión martiana de la patria mayor. Y Pedro partía mucho de ese concepto de sujeto. Digamos que el tema de lo nacional era importante en tanto, en todos nosotros tenemos referentes lingüístico, emocional, cultural, etc. Pero, hay un elemento, y es que a veces uno, en América Latina hay demasiado pasado en todo lo que uno hace. Y todo lo que uno ve siempre es algo que ha pasado hace mucho tiempo. No hay esa capacidad, aunque somos un país con mucha energía, no tenemos esa capacidad de plantearnos el concepto de la innovación, el concepto de la trascendencia. Entonces, uno vive muy pendiente de eso. Y el problema a veces es que, bueno, en el caso del nacionalismo no le interesó mucho, pero, ¿qué pasó? Llegar a Buenos Aires, hizo lo mismo que hizo en México. Juntó a una serie de amigos y dijo, mira, tenemos que hacer conciertos, tenemos que hacer... Él, por ejemplo, yo encontré un listado cuando estaba investigando. Él apuntaba todas las óperas que él iba a ver, todos los conciertos. Él hacía una lista increíble, quince páginas llenas de cosas que veía. En Argentina, ¿qué le hizo? Él descubrió a pintores como Emilio Petoruti, por ejemplo, un gran pintor. Él organizó una exposición y le escribió. Yo encontré el catálogo, el primer catálogo de Petoruti. Entonces, tenía en el ejemplar que está en el Colón de México, PHU, Pedro Enrique Sureña en lápiz. Es decir, que si no aparece ese ejemplar, nadie sabe que él escribió, que introdujo al pintor. Él también escribió sobre música, ¿no? Él comparó los ritmos del son, el son cubano, el primer piano, por ejemplo, que llegó a Cuba, llegó a leer el Santo Domingo, y así. Y entonces, hay muchas cosas de él que se convierten en minas. Y muchos autores toman cosas de esas minas. Por ejemplo, Alejo Carpintero en la música en Cuba. Y también están sus hermanos. También está Max Enrique Sureña, que es un papel muy importante. Fue el primer pensador del modernismo, por ejemplo. Está Camila Enrique Sureña, que también hizo una gran labor en Cuba. Entonces, de repente, ellos no se reconocían en un país particular. Y una vez pasó que Pedro se reunió con sus tres hermanos. Y él cuenta sus memorias, que cuando se juntaron en Cuba, el hermano Francisco se fue para Cuba, Max se quedó en Santo Domingo. Los tres hermanos hablaban en tres tonos diferentes, ¿no? Es una cosa muy chocante, ¿no? Tres hermanos, uno habla en mexicano, otro habla en dominicano, otro en cubano. Y bueno, porque hay también influencias, manera de corregir las palabras que son también corregir el pensamiento. Y el tema del nacionalismo fue fatal. ¿Por qué desaparece el Instituto de Filología en Argentina? Desaparece porque, cuando viene el peronismo, entonces hay una especie de hipernacionalismo. Y estos tipos de proyectos aparecen como muy exquisitos. ¿Cómo le vamos a apoyar a un tipo de institución que quiere determinar la influencia del andalucismo en América Latina? Entonces, ¿qué hace Amado Alonso? Se va para Harvard. Enrique Zorina se murió en ese año, ¿no? En el 46. Pero ahí vemos como el nacionalismo, a veces, es de las grandes limitantes en otros países. Y él justamente luchó mucho contra ese concepto del fervor. Y, básicamente, él hablaba de expresión, en vez de hablar de temas como de identidad nacional y todo eso. Y, por eso, instituía su libro en busca de nuestra expresión. Es decir, que la expresión no existe. Nosotros siempre somos una búsqueda. Si hay algún otro tipo de comentario o de preguntas. Entonces, le quisiera agradecer, realmente, muy sencillamente, su presencia. Y vamos a compartir ahora algo para tomar aquí. Y muchas gracias a Juan Blas Delgado por la acogida que nos ha dado de hacer. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.